Todos sean bienvenidos a un nuevo video de donde les traigo una noticia que bueno, tendría que haberla subido antes, pero por motivos no pude. Y hablamos nada más y nada menos que de la camisa angelical Feltlina que salió en la tienda tan solo por 50 diamantes, que afortunadamente o desgraciadamente, dependiendo de como lo vean, si la gente que quiere lo exclusivo, lo veterano en su cuenta, o las personas que no quieren que lo tengan, las demás personas que recién llegan, pues no mucha gente se dio cuenta, incluyéndome. Sin embargo un amigo se dio cuenta de la región de Norteamérica y me comentó eso. Cuando revisé la tienda y bueno, tanto la región de Estados Unidos y Norteamérica, tienen casi todo de igual. Solo el hora y el tiempo, es lo único que diferencia, que allá sale más temprano que aquí, en Estados Unidos. La cuestión es que esta camisa era exclusiva. Anteriormente, no sé yo, no sé la verdad, solo he oído, que se conseguía en los premios de la Luki Royale, o en el evento de Loguete 30 días, que ahí fue donde se consiguió el pantalón femenino y otras prendas que son exclusivas al día de hoy que grabo este video. Para mí, yo que sepa, todo el set angelical ha salido en el evento Invoca al Samurai Zombie, específicamente el primero. Que ahí podías conseguirte la máscara, los pantalones, los zapatos y la camisa angelical femenina. Pero la camisa angelical masculina, no estoy tan seguro que si realmente existe o no, ya que en YouTube solo hay mod de texturas para modificar el juego y que tú puedas tenerlo ahí durante un tiempo. Aunque las demás personas vean que tenés equipado otra cosa. Pues esta prenda ya no es exclusiva, entra en la casilla de lo que era exclusivo y ahora ya no. Y pues, si hoy vas a la tienda a buscar, estas tiendas no las vas a encontrar, lamentablemente. Solo les digo que bien estar muy atento a todo lo que mete arena todos los días. Revisar la tienda, las cajas, todo. No sabemos cuándo arena podrá meter el Sakura. Solo bromeo. Pero a lo mejor, sí. Nunca se sabe. Muy bien, eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video.